Esta semana se realizan las actividades conmemorativas del tradicional juramento a la bandera del Ejército de Chile y que esta vez cumplirán 7 oficiales, 16 clases y 386 soldados concriptos quienes realizan su servicio militar en el Regimiento Reforzado Nº 9 Arauco en la ciudad de Osorno. Las actividades comenzaron este martes con la ceremonia de vigilia de armas realizada en la Catedral San Mateo. Se trata de un acto litúrgico donde se bendice al personal, tanto oficiales como clases y soldados que este miércoles ofrecerán el tradicional juramento a la bandera. Según se informó en el Departamento de Relaciones Públicas del Regimiento Arauco en Osorno este miércoles 10 de julio a las 11 de la mañana se va a realizar la ceremonia de juramento a la bandera en la calle O'Higgins frente a la Plaza de Armas de Osorno. Allí asistirán autoridades del Ejército tanto de nivel nacional como de la Tercera División y locales, autoridades provinciales y comunales como familiares de los más de 400 soldados, los amigos, el público en general, que se estima en gran cantidad se darán cita a la Plaza de Armas de Osorno para esta tradicional ceremonia del Ejército este miércoles a las 11 de la mañana.